Hola amigos y amigas, mi nombre es Carla Rivas y trabajo en la red jesuita con migrantes en Centroamérica. En esta oportunidad les invito a participar en la tercera comida solidaria que organiza Alboan. Los fondos que se recauden son para apoyar el trabajo que hace la red con familias, mujeres, hombres, niños y niñas que en la ruta migratoria intentan salvar sus vidas. Será este próximo 7 de octubre a partir de las 2 de la tarde en la antigua estación de autobuses en Pamplona. Recuerda que si no puedes asistir también existe la opción de comprar un plato cero a través de un donativo. Gracias por ser parte de esta comida solidaria.